Mientras escuchaba las distintas exposiciones de la palabra, iba viendo una conexión, ¿no? Como Dios, porque no nos pusimos de acuerdo y la verdad yo ya venía, más o menos veníamos con los mensajes, lo que entendíamos, preparado, lo que queríamos compartir. Y llego y estaba el apóstol Gabriel ministrando y hablando de las sustancias que obstaculizan la expansión del reino, sustancias que son un obstáculo para la expansión del reino. Varios autos que estuvimos ahí anotando y viendo. Y después el derribar los muñecos, que también son obstáculos. O sea que iba por la misma línea, ¿sí? Luego, entre muchas cosas, escuchábamos esta mañana acerca de recibir revelación de todo eso, porque todo eso no se disierne tan fácil. Los obstáculos, los muñecos, los ídolos que a veces hay dentro nuestro y lo que significa el reino requiere de la revelación del Espíritu Santo o actuando dentro de nosotros, el profeta Jonathan nos habló de ser circuncidados. Eso también equivale a derribar muñecos o a quitar obstáculos. Ven que con distintas palabras, con distintas palabras se fue apuntando, Dios fue apuntando a lo mismo. Y también lo escuchábamos hablando hoy acerca de ejercitarnos para la nueva temporada. Y cuando yo escuché de ejercitarnos para la nueva temporada, le digo, wow, qué tremendo, porque de temporadas es de lo que vamos a hablar también en esta noche. Hoy vamos a cambiar los muñecos por la semilla. Vamos a cambiar los muñecos, lo vamos a dejar un rato tranquilo y vamos a hablar un poquito de la semilla. Acompáñenme, por favor, al libro de Cantares, Cantar de los Cantares. 27, ahí mi esposa como siempre me corrige. 27 años de Campa Fuego. Muy bien, gracias. Exactamente. Ahí, 22 es el año, por eso yo me confundí ahí con el número. Hace dos años habíamos celebrado los 25 años. 27 años de Campa Fuego, la edición número 27 del Campa Fuego, ok. Tiene algunos añitos. Ya vamos ahí. Cantares, perdón, Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículos 10 al 13. Mi amado me habló y me dijo, levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Mira, el invierno se ha ido y con él han cesado y se han ido las lluvias. Ya brotan las flores en los campos. El tiempo de la canción ha llegado. Ya se escucha en toda nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. La higuera ofrece ya sus primeros frutos y las viñas en ciernes esparcen su fragancia. Levantate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Cuánta poesía. Qué lindo es leer palabras en esa dirección. Y cuando leí estas palabras venían a mi mente justo las parábolas de Jesús con respecto al reino. Porque muchas de las parábolas del reino que leemos en los evangelios tienen que ver con la agricultura. Ayer hablamos un poco del sembrador. Las parábolas tienen que ver. Jesús tomaba esto que era algo típico también de la zona donde él vivía, del pueblo de Israel. Y era un elemento conocido, cotidiano, que manejaban, que dominaban. Y Jesús toma esto, esta cuestión natural, para expresar a partir de allí verdades espirituales. Algo que sabemos, entendemos, es que la agricultura está regida por un principio que es el principio de la productividad. Por eso a los que trabajan en la tierra se los llama productores agrarios, entre otras cosas. Porque tiene que ver con la productividad. Y la productividad requiere eficiencia y eficacia. La productividad no es algo que se da así nomás de manera mágica. Requiere eficacia. Requiere todo un trabajo. Ayer hablamos del sembrador que sale a sembrar su semilla. Tiene que ser un conocedor. Tiene que ser un apasionado. O sea, hay cierta eficacia que se requiere para ser productivos en cuanto a la tierra, en cuanto a lo que se siembra en la tierra. Y la eficacia en el trabajo, la eficacia en conocer las tierras, la eficacia en trabajar la tierra, la eficacia en seleccionar la semilla, la eficacia en sembrar en el momento correcto, en el riego y en todo lo que implica el proceso productivo. Esa eficacia determinará la magnitud de la cosecha. Por lo menos en lo que depende de la tarea humana. Después hay imponderables, hay situaciones climáticas, ¿no es cierto?, que no se exceden. Pero hablando en términos de la responsabilidad humana. Y dentro de ese proceso productivo, la semilla es esencial. La semilla es el elemento, casi diríamos estrella, ¿no?, de todo ese proceso productivo. Y algo que es interesante, y lo que voy a decir tiene que ver más con una generalidad. Yo sé que los que sean conocedores verán que hay otras variables. Y por supuesto, esto no soy especialista en el tema, pero hay algo de sentido común que lo vemos permanentemente en la calle y que tiene que ver con el texto que leímos. Y es que la semilla generalmente, por lo menos de los árboles y de varias de las plantas, utiliza el invierno para descansar. Todos habremos visto, ¿no es cierto?, en las ciudades que en invierno los árboles están secos, ¿sí? Están secos, no hay fruto, no hay hoja. Ya empieza en el verano, uno llega el verano y uno ve todo verde. Después viene el otoño y empiezan a caer las hojas. Viene el invierno y todo parece seco y pareciera que la semilla está muerta, pero todos sabemos que no está muerta, ¿sí? Nosotros tenemos un jardincito muy chiquito en casa con algunas que otras plantas. No las podemos cuidar mucho porque estamos muy pocos, pero bueno, ahí sobreviven, ¿no? Y hay algunas plantas que hemos puesto y ya llega la fecha del invierno, ya es esta fecha, y ya empezaron a secarse y uno las corta y no se ve nada porque corta la parte seca y uno dice, listo, acá está, se murió, pero llega la fecha y empieza nuevamente en primavera, empieza, ¿no es cierto?, a crecer nuevamente, empieza a verse el brote y en el verano nuevamente surgen las flores. Es el proceso, ¿sí? Insisto que hay árboles frutales que dan fruto en invierno a lo mejor, pero en la generalidad el invierno nos da la idea de ese tiempo, de ese proceso donde la semilla está en un estado de reposo, en un estado de descanso donde parece que no pasa nada, parece que no sucede nada. Y eso no está mal porque es parte del proceso productivo. El problema es cuando el invierno se prolonga demasiado. Por eso Dios estableció tiempos, Dios estableció estaciones, ¿sí? Y cuando se la alarga demasiado, ustedes saben que el invierno está asociado muchas veces a la sequía, al frío, al sueño, porque es como que la semilla estuviera durmiendo, invernando, como decimos, ¿no?, esa expresión de ese invierno que parece que no está sucediendo nada, parece que no hay fruto, parece que todo está ahí estancado, que hay cierta inercia. Y yo le pido, por favor, por cuestión de tiempo, que usted vaya aplicando todo esto a su vida, porque esto tiene que ver con lo espiritual, ¿sí? Todo esto tiene que ver con las semillas del reino que han sido plantadas en nuestra tierra. Las semillas del reino que han sido plantadas en nosotros, ¿sí? Y tenemos que ser cuidadosos de que el invierno de esa semilla no se prolongue demasiado. Escuchábamos ayer hablar del pueblo de Israel, ¿sí? 40 años dando vuelta en el desierto, un invierno que se prolongó demasiado, más de la cuenta. Más de lo que debería ser, porque Dios lo creó al invierno, pero le puso límites. Dios creó las estaciones, pero les puso límites. Ninguna de ellas es para eternizarse, para permanecer por siempre, ¿sí? Y dentro de algunas cosas que escuchamos estos días, ¿sí? Es que la lentitud en oír o la lentitud en obedecer hacen perpetuar el invierno, ¿sí? El invierno no puede durar para siempre. Escuchamos ayer a Johnny hablándonos acerca de Gilgal, ¿sí? El lugar donde el círculo se cierra. El lugar donde el círculo se cierra. Y una de las frases que él dijo es, no podés quedarte en Gilgal toda la vida. Traduciéndolo a esta área, tu invierno no puede durar toda la vida. El invierno de tu semilla no puede durar toda la vida. El círculo de la producción tiene que cerrarse para que finalmente se vea el fruto. Es tiempo de movimiento, también nos decía el profeta Jonathan. Es tiempo de movimiento porque estamos saliendo de una estación y pasando a otra estación. Esto es lo que dice el texto. Mire, lo leemos nuevamente. Mira, el invierno se ha ido, dice el versículo 11. Y con él han cesado y se han ido las lluvias. Cambio de estación, cambio de temporada. Ya brotan en los campos, el tiempo de la canción ha llegado. Hubo un invierno, hubo un tiempo de cierta inercia, de cierto sueño. Hubo un tiempo en que todo era medio seco, medio gris, en que parecía que no se veía el fruto, que no sucedía nada. Pero ahora, dice, ese tiempo se terminó, ese tiempo ya es cosa pasada. Ahora sí brotan las flores del campo. Y ahora ha llegado el tiempo de la canción. ¿Qué espera más un productor que ver el brote? ¿Qué otra cosa espera que ver el fruto de tanto trabajo? El tiempo de la canción ha llegado. Ya se escucha por toda nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. Puede ver el cambio de un invierno frío, lluvioso, helado, de sequedad. Con este otro panorama de flores que comienzan a surgir, aromas que empiezan a percibirse, cánticos que empiezan a escucharse. Estamos hablando de temporadas diferentes. La higuera ofrece ya sus primeros frutos y las viñas en ciernes esparcen su fragancia. Este es el mensaje que le estaba dando y en función de ese mensaje dice, levántate, amada mía. Levántate, ven conmigo porque esta es una nueva temporada. ¿Cuántos pueden percibir la voz del Espíritu Santo hablándonos también a nosotros? La voz de Cristo, el amado, hablándole a su amada, la iglesia. Levántate. Ahora, es una realidad, basándonos en esta premisa que estamos exponiendo, es una realidad que todos podemos pasar y de hecho hemos pasado y pasamos por épocas de sequía. ¿Sí o no? En nuestra vida personal, épocas de frío en nuestro andar con Dios. Épocas donde parece que no, 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 no está funcionando como debería funcionar. Épocas de invierno cuando parece que no hay vida o que la vida no se expresa. Porque la vida sabemos que está, el problema es que a veces no la percibimos, a veces no se está expresando. Pero como dijimos, es lógico que haya esos momentos, el problema es cuando esos momentos se prolongan demasiado. No es el fin del mundo que estés pasando por algún invierno en tu vida espiritual. El problema, porque aún en ese invierno Dios está trabajando. El problema es cuando el invierno dura más de lo que debe durar. Cuando en vez de tres meses dura nueve. O todo el año es invierno, entonces ahí estamos en un problema. Ahora, yo quisiera compartirles en esta noche que consideremos, tomando como referencia la semilla, que consideremos cuáles pueden ser algunas causas que determinan que nuestro invierno se prolongue demasiado. ¿Cuáles pueden ser las causas que hacen que un invierno que está bien, que suceda, que tiene su propósito, pero qué es lo que hace que ese invierno no se termine? ¿Qué es lo que hace que ese invierno dure? De hecho, hay gente que se pasa años invernando. Hay gente que vive un invierno permanente de sequedad, de frialdad espiritual. Entonces, yo quiero que veamos algunas cosas, pero voy a tocar temas que los hemos escuchado, pero quiero que entendamos desde dónde lo vamos a hablar. No desde cuestiones externas, sino desde naturalezas que de alguna manera van causando ese retraso o esa prolongación de los inviernos en nuestra vida. Y la primer gran causa de un invierno prolongado es el pecado. Así de simple y de sencillo, ¿sí? El pecado. Y yo quiero que leamos Hebreos capítulo 12. Versículo 1. Hoy escuchaba al profeta Jonathan hablando de alivianarnos para ser más veloces. ¿Sí? Y venía a mi mente este mismo texto que ya estaba preparado para compartir. Digo, ¿cuánto tiene que ver? Dice Hebreos 12.1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. El mismo concepto, alivianense, despojense del lastre. El lastre es todo aquello que no es absolutamente indispensable. El lastre era todo el peso que cuando un barco estaba por naufragar había que tirar al agua, para alivianar el barco. Entonces no eran cosas malas, pero en momentos de crisis no eran absolutamente indispensables. El peso, dicen otras versiones, despojense de todo peso del pecado, del lastre especialmente, dice, del pecado que nos acedia. Ahora déjeme, porque muchas veces tomamos así livianamente estas palabras y en el ámbito evangélico usted me va a dar la razón, yo creo, cuando hablamos de pecado, ¿qué se nos viene a la mente? Adulterio. Pornicación, robo, mentira. Y podríamos odio, resentimiento. La lista podría ser tan larga, ¿no?, de pecados que cometemos. No tengo tiempo ahora, ni es el lugar ni el espacio para hacer un estudio de hebreos, pero la carta a los hebreos es muy interesante. Usted sabe que la carta a los hebreos, que es un tratado teológico de alto voltaje, tenía destinatarios muy específicos. Muchas veces nos equivocamos al interpretar las escrituras cuando no tomamos en cuenta a quiénes se les escribió y en qué condiciones estaban aquellos que recibieron una carta determinada, porque se escribió con un motivo determinado. La carta a los hebreos, este tratado está atravesado por cinco grandes advertencias. Cinco grandes, el escritor viene desarrollando toda una cuestión de la supremacía de Cristo sobre Israel, la supremacía de Cristo sobre los ángeles, sobre Aarón, sobre Moisés, sobre el sacerdocio levítico, bueno, y va desarrollando todo esto, pero cada tanto hace como un alto y lanza una advertencia. Y a muchos los ha conflictuado porque en un momento llega a decir, porque si pecamos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, no quedan más sacrificios por el pecado. ¿Esto con qué se come? Porque Juan dice, hijitos, no pequen, pero si alguno peca, abogado tenemos en Cristo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay abogado o no hay abogado? Ahora, la palabra de Dios no se contradice. Por eso necesitamos entender cuando se habla de pecado, ¿de qué se habla? Porque una cosa son los pecados, acciones individuales, y otra cosa es el pecado como naturaleza. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, para los pecados ya está resuelto. La cruz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿sí? Pero el pecado del que está hablando, y toda la carta, si usted la lee y sigue correctamente la lectura de toda la carta, toda esta carta a los hebreos, el pecado que asediaba, por eso les dice Pablo acá, despójense del pecado que los asedia. El pecado que los asediaba no era que se portaran mal. El pecado que los asediaba no era que le gritaran a alguien o que mintieran. Claro que todo eso está mal y lo sabemos, pero eso lo soluciona la vida de Cristo en nosotros. El pecado que asediaba a los hebreos y el pecado para el cual ya no había sacrificio era el pecado de volver atrás a la ley. Ese era el gran problema de los hebreos. Los hebreos, esto a quienes se les escribe, eran judíos que habían abrazado el Evangelio, habían abrazado el Nuevo Pacto, pero eran presionados, externamente e internamente presionados a volver a la ley, a volver al sistema de sacrificios de animales, a volver al sacerdocio de Aarón. Y entonces el escritor le está diciendo, el que peca voluntariamente, el que voluntariamente deja de creer en la gracia y en el sacrificio de Cristo para volver a circuncidarse, para volver a hacer los sacrificios humanos, ahí ya no hay más sacrificio posible. Tiene que ver con nuestras acciones. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Ese era el pecado que asediaba a los hebreos. Es el pecado que se opone a la voluntad de Dios. Permítanme ser bien franco, y no estoy haciendo ninguna apología de portarnos mal, por favor. Pórtense bien. Si no, ahí la profeta y el apóstol le van a... Pero quiero que entendamos el pecado como naturaleza, el pecado que se opone a la voluntad de Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué serviría tener una congregación hermosa como esta donde todos se porten re bien? No hay chisme, nadie piensa mal del otro, todos son buenos esposos en su casa, son buenos padres, gente honesta, honesta en su trabajo. Todo eso es bueno ahora. Pueden tener todas esas características, pero vivir de acuerdo a sus propios criterios. Y vivir de acuerdo a su propia voluntad. Y pregunto, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve gente santa que no sabe para qué vive? Que no sabe para qué es santo. Entonces, acá la cuestión no es si me porto bien o mal, la cuestión que está tratando acá el escritor a los hebreos es qué voluntad domina dentro mío. Si domina la voluntad de Dios o va a predominar la presión de volver atrás. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Sí? De eso se trata. Ese es el pecado que nos asedia. El pecado que se transforma en un obstáculo o que es el causante de un invierno demasiado prolongado es el pecado de vivir para nuestro propio reino. Aún haciendo cosas buenas podemos estar pecando. Si yo hago cosas para Dios pero el objetivo es establecer mi reino, es que yo sea visto, es que yo sea considerado, tiene que ver con logros personales, entonces yo haciendo lo correcto estoy pecando. Porque no estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que estoy trabajando para mi propio reino. Es interesante que en Mateo capítulo 4, versículo 17, se nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Una frase que hemos escuchado tantas veces y nos parece que está bien lo que dice. Ahora, ¿no sería más lógico decir arrepiéntanse porque han pecado? La lógica sería eso. ¿Por qué alguien tiene que arrepentirse? Porque pecó. Pero Jesús no les dice arrepiéntanse porque han pecado. Jesús les dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. En otras palabras, el arrepentimiento tiene que ver con cambio de gobierno. No con derramar un par de lágrimas por las cosas malas que hice ayer. El arrepentimiento es, yo vivía para mi propio reino, pero ahora me tengo que arrepentir porque ahora llegó otro reino. Ahora yo tengo que cambiar el gobierno de mi vida. Ahora yo tengo que renunciar a un reino para abrazar otro reino. Y ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es el pecado que afecta a la semilla? ¿Cuál es el pecado que obstaculiza el crecimiento? ¿Cuál es el pecado que hace que el invierno dure demasiado? Es el pecado del descuido de la vida. Todos los demás pecados, amados, los pecados externos que se manifiestan en acciones, son el resultado de algo. Son los síntomas. Nunca son la raíz. El gran problema evangélico ha sido que hemos luchado años y años contra los síntomas. Predicado contra los síntomas, pero no hemos atacado la raíz. Hemos, domingo tras domingo, tirando pastillas de ibuprofeno desde acá para bajar la fiebre. Pero nunca atacamos la infección. Nunca atacamos la raíz de donde salen los verdaderos problemas. Y los verdaderos problemas salen de vivir para la voluntad nuestra y no para la voluntad de Dios. De tener nuestro propio reino y no abrazar el reino de Dios. De descuidar la vida que se nos ha dado. Cuando alguien, he tenido que aconsejar personas que vienen con algún pecado. Y yo sé que lo primero que uno debiera decir lo políticamente correcto o lo religiosamente correcto o pastoralmente correcto, es decir, tenés que dejar ese pecado. Pero el que viene a pedir ayuda ya sabe que lo tiene que dejar. Por eso viene a pedir ayuda. El tema es que decís, pero yo quiero, pero no puedo. Entonces el consejo no pasa por el pecado, pasa por la vida. Cuida la vida. ¿Cómo estás cuidando la vida? ¿O en qué estás descuidando la vida? Porque el descuido de la vida es lo que va a dar como fruto los pecados de los cuales después debemos arrepentirnos y que nos causan tantos dolores de cabeza. Es este pecado como una naturaleza gobernante, ¿sí? El que debe, que afecta de alguna manera todas las áreas de nuestra vida. Y va siendo prolongado esos inviernos que debemos pasar, pero que no se deben extender mucho más de lo que debiera ser y de esa manera están causando sequedad, de esa manera están causando aridez en nuestra vida y no producimos aquello que se está esperando de nosotros. Este pecado, no los pecados, sino este pecado del descuido de la vida de Dios en nosotros, es el que nos hace enfriar y es el que detiene el desarrollo del fruto en cada uno de nosotros. Entonces, este pecado es un obstáculo. Yo sé que todos luchamos con cosas que deseamos cambiar en nuestra vida. ¿Cuántos luchan con algo? A ver. Carácter, pensamientos, acciones, reacciones que quisiéramos no tener y las tenemos. Todos luchamos con eso. Y podemos luchar toda la vida, pero la clave para que eso pueda ir desapareciendo es que la vida del Hijo de Dios se vaya manifestando. No es que yo me reprima. ¿Cuánta gente vive reprimida? Y muchas veces el mensaje evangélico ha promovido la represión interna. Quiero, quiero hacerlo, pero no puedo porque soy evangélico. Quiero hacerlo, pero no debo. Y me reprimo, y me reprimo. Hasta que un día explota. Hasta que un día explota y no puedo reprimirlo más. Pero si me dedico a cuidar la vida. Si me dedico a cuidar la vida. Y lo mismo es al revés. ¿Cuánto fruto quisiéramos dar y a lo mejor no estamos dando? Y yo quiero dar fruto, Señor, yo quiero dar fruto. Y el ejemplo del árbol es lo que más se acerca para poder entender esto. El árbol no se despierta cada mañana diciendo, hoy tengo que dar una manzana, hoy tengo que dar una manzana, hoy tiene que salir una manzana. Y voy a ayunar y voy a orar hasta que la manzana salga. No necesita hacer eso. ¿Sabe qué necesita el árbol? Estar sano. ¿Qué? Que las raíces estén bien. Que la savia esté corriendo por dentro de sus ramas. Que no haya ninguna peste que lo esté allí frenando. Y si esas condiciones internas, que la mayoría de esas condiciones no se ven, si esas condiciones están en un estado normal, ¿qué va a pasar naturalmente? El fruto va a salir. No tiene que hacer un curso de seis meses, ¿cómo dar fruto en seis meses? Simplemente es una cuestión de vida. Amado, cuide la vida. Cuide la vida. El pecado del descuido de la vida es lo que más desastre ha hecho en las personas. Porque, insisto, nuestros pecados ya fueron resueltos en la cruz. Hay acciones, hay pensamientos que no debieran estar y están, pero tienen poca vida. Porque en la medida en que la vida del Hijo de Dios se manifieste, van a desaparecer. Pero el descuido de la vida es grave. El descuido de la vida es lo que hace que nuestro invierno se perpetúe en nosotros. Lo segundo que podemos ver como causa de un invierno demasiado prolongado es la pérdida del primer amor. Otro concepto que hemos escuchado tanto tiempo, ¿sí? Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malos y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Ha habido muchas interpretaciones sobre qué es el primer amor, ¿no? O sea, cuando un creyente es nuevo y está con todas las pilas, decimos que está en el primer amor. Y desde esa concepción casi hasta sería lógico que pasados los años el primer amor desaparezca. Pues ya hay un segundo amor, un tercer amor, un cuarto amor. Ya hemos ido madurando, ¿sí? Sin embargo, el Señor a esta iglesia a la que alaba por muchas virtudes, muchas virtudes importantes, le reconoce, ¿sí? Has sufrido, has perseverado, has sido fiel y has podido juzgar a los que son falsos y, bueno, y tantas, tu duro trabajo, tus obras, que no puedes soportar a los malvados. O sea, no era una iglesia así, la y que no le importaba nada. Sin embargo, el Señor le reprocha que perdieron el primer amor. Y el primer amor, entiendo, que no tiene que ver con el amor inicial. El primer amor es algo que debe durar toda la vida. Por eso el Señor les pide que se arrepienten, porque nunca debieran haber perdido el primer amor. Y no es estar con el mismo entusiasmo siempre, porque el entusiasmo es una emoción que a veces está mejor, a veces peor. O sea, no pasa por ahí. Y es cierto que al principio queríamos hacer ciertas locuras y ahora con más madurez lo pensamos más, ¿no es cierto? Y la madurez no es mala. No es mala. A veces nos ayuda a ser más responsables en un montón de cosas. No tiene que ver con eso. La palabra primero viene allí de la palabra protos, la palabra griega protos, que es primero en sentido comparativo, como una prioridad. Como una prioridad. El primer amor significa que el amor a Dios siempre es prioritario en nuestra vida. Que a nada vamos a amar más que al Señor. Y quizás, no lo dice aquí, pero esta pérdida del primer amor en esta iglesia fue que amaron su propio trabajo. Amaron su propia perseverancia. Amaron su sufrimiento. Dijeron, guau, cuánto trabajamos nosotros para el Señor. Qué tremendo. Cómo trabajamos. Y cómo hemos perseverado en medio de las crisis. Y cuando perdemos de foco el verdadero amor, insustituible amor, y nos enamoramos de nosotros mismos. Y nos enamoramos de nuestras actividades. Nos enamoramos de nuestra fidelidad. No estoy hablando de cosas malas. Pero el Señor dice que Él es celoso, que el Espíritu nos anhela celosamente. No hay lugar para otro amor. Porque Él es el único. O sea, el primer amor es ese amor. Ese amor que prevalece por sobre cualquier otra cosa. Entonces, cuando hablamos de la pérdida del primer amor, estamos hablando de que las prioridades han sido cambiadas. Y terminamos disfrutando más el servicio al Señor que al Señor mismo. Y terminamos cuidando más las cosas del Señor que la vida del Señor que está en nosotros. Y entonces, cuando perdemos el primer amor, el invierno se va prolongando. El frío no pasa nunca. Nunca deja de llover. Y cada vez hace más frío. Y no podemos ver el desarrollo del fruto. Puede haber muchas causas por las cuales perdemos el primer amor. Por, alguna tiene que ver con las actividades religiosas. Obvio que hay otras causas que son malas, pero las cosas malas ya sabemos cuáles son. Ya estamos advertidos. Pero a veces hay cosas buenas, como actividades. Pero cuando, insisto, cuando el activismo se transforma en el centro de nuestra vida. ¿Sabe cuánta gente hemos visto que ha estado sirviendo en algún área y por alguna razón que hemos entendido de parte de Dios le hemos pedido a esa persona que deje de servir, que esté sentada un tiempo y nunca más volvió? Acá yo sé que no ha pasado, pero a nosotros nos ha pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerdo un muchacho, ya no era un joven, se hacía el joven, vestía como joven y el pelo largo como joven, pero tenía sus años ya, más de lo que aparentaba. Que tocaba la guitarra y uno lo veía ahí y pila, pila, ¿no? Y guau, y oraba y todo. Y había una intranquilidad allí en el espíritu, ¿no? Cuando lo veíamos y algo nos decía. Y no había hecho nada malo, aparentemente. No sabíamos nada, pero uno sabe cuando Dios habla. Cuando el espíritu habla, ¿sí? Y no hay una razón aparente, pero el que conoce las intenciones más profundas del corazón, él sí sabe. Y nos guió a bajarlo, a pedirle que, no, no estamos hablando ni de poner en disciplina, nada, decirle, mira, ¿por qué no tomás un tiempo? Estás siempre arriba, necesitas estar, escuchar, cantar desde abajo, sin la presión de tener que estar todo el tiempo arriba. Le explicamos, tratamos de que lo entendiera. O sea, ese muchacho nunca más volvió a la congregación. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que ya había perdido el primer amor. Su amor era la guitarra, era estar ahí arriba, era tocar y que lo miren. Su vida era servir a Dios, pero creo que el profeta Jonathan también explicaba la diferencia entre hacer cosas para Dios o trabajar para Dios y servir a Dios. O sea, a veces nos enamoramos de nuestra actividad. Nos puede pasar a nosotros enamorarnos del apostolado, enamorarnos del pastorado. Y cuando eso es más importante que lo que Dios dice, hay un problema. Se están cambiando las prioridades y estas son las pérdidas del primer amor. Porque todo esto que hacemos es maravilloso, pero nada puede suplantar a ese amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma. O sea, nada puede ir por encima de esa premisa. A veces nos desilusionamos de personas y eso también apaga el primer amor. Nos enamoramos de ministerios. En este último tiempo hemos escuchado noticias en distintos lugares de ciertos ministerios que han caído, que han dejado. Y la gente que se enamora de esos ministerios cuando pasa algo, cuando el hombre de Dios se equivoca, la mujer de Dios mete la pata y hace lo que no debería hacer, ¿cuánta gente se le viene abajo su fe? ¿Por qué? Porque invirtió las prioridades, porque no supo entender cuál es el primer amor. El primero, después viene todo lo demás, el primero. No el primero, el de hace 40 años cuando te entregaste, o 20 o 10. No, no, el primero de hoy, el primero en tu vida. El que no tiene competencia. El que no puede compararse con ningún otro cuando dependemos de nuestra fuerza. Entonces, esa es una causa de ir perdiendo el primer amor. Hay gente que está más ocupada en luchar contra sus pecados que en amar a Dios. Y eso es un desenfoque. Insisto, no estoy diciendo que no hay que luchar contra el pecado, pero tenemos que luchar contra las raíces del pecado. Y aún en esa lucha contra las raíces del pecado, la hacemos puestos los ojos en Jesús. No puestos los ojos en el pecado. Es interesante para desarrollar mucho ahí Hebreos 12, ¿no? Que no tengo tiempo. Pero no dice puestos los ojos en el pecado. Puestos los ojos en Jesús. Que nos despojemos, que nos alivianemos. La necesidad, como escuchamos, de ser circuncidados de aquellas cosas que el Señor tiene que sacar para alivianarnos y ser más veloces en la carrera. Es lo que nos va a mantener allí en el primer amor. En tercer lugar, otra causante de que el invierno se perpetúe más de la cuenta es el sueño de la complacencia. El sueño de la complacencia. Amados, hay un tiempo de descanso ordenado por Dios. Dios es un Dios de orden. Dios ordenó, por ejemplo, que el ser humano trabaje seis días y descanse uno. Él mismo lo hizo. Él ordenó que la tierra produzca tantos años y cada tantos años descanse un año. Nadie le da... Nadie le hace caso a Dios. Pero qué diferente sería todo si le hiciéramos caso. Pero la ambición del hombre no permite que descanse la tierra. La tierra produciría mucho más. Porque Dios ha determinado esos tiempos de descanso. Y Dios determinó el invierno. El invierno es parte de la creación de Dios. Y Él determinó que en el invierno la semilla parezca muerte. Es un tiempo de reposo. Es un tiempo de descanso. El problema es cuando el descanso se convierte en complacencia. Cuando nos acomodamos. En criollo y en el barrio diríamos cuando nos achanchamos. ¿Sí? ¿Qué es la complacencia? La complacencia la podemos definir como el exceso de confianza en nosotros mismos. El exceso de confianza en nosotros mismos. A medida que vamos creciendo, a medida que vamos madurando, conocemos más la palabra, sabemos cómo funciona todo en el ámbito eclesiástico, ya sabemos cómo lidiar con ciertas cuestiones. Y eso puede llevarnos a confiar en lo que sabemos, a confiar en lo que ya sabemos, en lo que hemos aprendido. Y esto puede llevarnos a un estado de somnoliencia, de complacencia, donde decimos, qué bien que estoy. Este problema que tenía antes ya lo soluciono de taquito. Esto que antes me causaba problema, ahora ya está, lo he solucionado. Y ahora ya tengo las recetas, tenemos ahí una libretita receta, cómo luchar contra esto, cómo luchar contra el otro. Cómo dejar esto, cómo dejar aquello, cómo avanzar, cómo hacer crecer la iglesia. Y tenemos receta para todo. Y nos podemos llegar al peligro de creer que siguiendo recetas todo va a funcionar. Y a veces nos encandilamos porque vemos que siguiendo ciertas recetitas aparecen algunos resultados. Y nos conformamos, ¿sí? Nos conformamos. Conformarse es tomar la forma de. Cuando Pablo dice en Romanos 12, no se conformen a este siglo. Lo que está diciendo es no tomen la forma de este siglo. No tomen la forma de este sistema. La complacencia tiene también que ver con autosatisfacción. Cuando hacemos del Evangelio una fuente de satisfacción personal. Y de esto podríamos hablar mucho porque en las últimas décadas ha sido de los mensajes más predicados. ¿Cómo hacer para que me vaya bien? Entonces, para tener plata tengo que dar. Entonces, doy. ¿Pero por qué doy? Porque quiero tener más. Y entonces, para provocar una acción correcta, utilizamos un medio incorrecto que es alentar a la ambición. Y todo ha sido formado, todo ha sido planeado desde la autosatisfacción. Tenés que ganar gente para sumar puntos y avanzar o subir en la escalera del éxito. Entonces, la gente quiere ganar, 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 pero le importa tres cominos a la gente. Le importa su estatus. La autosatisfacción nos lleva a un estado de complacencia. Y si nos sentimos bien, miren qué fácil es la ecuación de algunos. Si me siento bien, ¿qué puede estar mal? Miren, el Titanic, se sentían bien, estaban todos celebrando. Diez minutos antes, estaba todo bien. El mar calmo, estaba todo bien. La autosatisfacción, el creer que el Evangelio es para nuestra satisfacción. Y claro que Dios satisface necesidades y Dios nos llena con su paz. No hay duda de todo eso, pero esos son los resultados. Nunca es la esencia. Pablo, desde que tuvo la visión de Cristo y se convirtió, nunca buscó su propia satisfacción. Él siempre buscó el reino. A veces le traía satisfacción y a veces no. No hay mucha satisfacción en que te den muerto porque te destrozaron la cara apedrada. Lo digo de esa manera porque cuando decimos apedrear suena una palabra espiritual. Y apedrear era que te tiraran cascote y te reventaran la cara y la cabeza. No hay mucha satisfacción en eso. ¡Ay, qué bien que la pasé! ¡Qué linda experiencia! Me imagino a Pablo diciéndole a los otros, ¿no, amigo? Nunca pasaste por la experiencia que te apedreen. ¡Ah, no sabe cómo se siente! O sea, no hay autosatisfacción allí. No hay autosatisfacción en la cárcel. No hay autosatisfacción en que tu familia y los tuyos te menosprecien y te consideren un traidor por haber abrazado el Evangelio. Pero nunca fue ese el objetivo de Pablo. Como nunca fue el objetivo de Jesús. Jesús vino a esta tierra no a buscar autosatisfacción. Él vino a ser la voluntad del Padre. Él vino a ser la voluntad del Padre. Y Jesús lo dice de tantas maneras. Pasa que no queremos leer, no nos gusta leer. Siempre me impacta cuando los discípulos, algunos de los discípulos le dicen a Jesús, o mejor dicho, la madre de dos discípulos le dice a Jesús, Señor, cuando vengas en tu reino. Por eso todavía estaban esperando el reino de que Jesús se subleve contra el Imperio Romano y que Jesús se siente en el trono allí. Todo eso. Dice que cuando vengas en tu reino, mis hijos se sienten uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Que sean gente importante. Y Jesús les preguntaba, y dice, ¿pueden beber de la copa que yo bebo? Sí, podemos. No tenían ni idea. Para Jesús la copa, y esto recuérdelo cada vez que participe de la mesa del Señor. ¿Recordamos la sangre derramada? Sí, pero la copa para Jesús es, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La copa era la renuncia a la autosatisfacción y al placer personal y a los sueños personales y a los proyectos personales para que la voluntad de Dios se cumpla. Y esos discípulos que dijeron que sí inconscientemente, porque no tenían ni idea de lo que hablaban, terminaron años después bebiendo la misma copa del Señor porque fueron martirizados, porque después sí lo entendieron. Y fueron martirizados por causa del Evangelio. Entonces, estas cosas, el exceso de confianza en nosotros mismos, la autosatisfacción, todo eso está relacionado a este sueño, gracias, muchas gracias, de la complacencia. Otro aspecto que tiene que ver con la complacencia es la autoindulgencia. ¿Qué es la autoindulgencia? El ser demasiado indulgentes con nosotros mismos. Vemos que otro se equivoca y cómo puede ser. Nos equivocamos nosotros y, bueno, somos débiles. De carne somos. Y, claro, cuando se trata de los demás, actuamos de una manera, pero cuando se trata de nosotros, actuamos de otra manera. Están los dos extremos. Está el legalista que cada vez que se equivoca se mata. Y está el que es demasiado indulgente. Los dos extremos son malos y todo eso se resuelve con la cruz. Pero la autoindulgencia, cuando sabemos que hay cosas que Dios nos está hablando. Mire, Dios estos días habló tantas cosas. Y si yo salgo estos días de acá diciendo, no, está todo bien, no pasa nada. Sí, tengo algunos muñecos, pero son chiquitos. Y minimizamos esas cuestiones. Y somos demasiado indulgentes con aquellas cosas que debiéramos despojarnos, con ese lastre que debiéramos quitarnos. Eso nos sumerge en un estado de complacencia. Muchas personas son demasiado críticas o juiciosos con los demás, olvidándose de su propio estado. Miren, leí en alguna oportunidad, y lo tomé a esto, una interpretación de alguien sobre cuando Jesús habla acerca de sacar la paja del ojo del hermano. Y dice que no, antes de sacar la paja del ojo de tu hermano, saques la viga que hay en tu ojo. Y muchas veces tomamos esto como que yo no puedo decirle a él que tiene un pecado porque yo también tengo el mío. Ahora, si esto fuera así, pregunto, ¿quién podría ayudar a su hermano? Nadie. Nadie podría exhortar a nadie. Así que evidentemente esa no es la interpretación. Yo llego a esa conclusión. Porque si para poder ayudar a mi hermano que está pecando y decirle y exhortarlo o ayudarlo, yo tengo que estar sin pecado, no lo puedo hacer nunca. Porque el que dice que no tiene pecado, miente. Entonces, ¿qué es la viga? Y este teólogo decía, la viga, y entendiendo todo el contexto, es el espíritu de juicio, no son los pecados que tenemos nosotros. Cuando yo quiero ayudar a alguien, pero con espíritu de juicio, imagínese lo que se necesita para sacar una basurita, una pestaña o algo que está dañando el ojo. No es un trabajo así nomás, a ver, poné la cara, ahí te saqué. No, no es a lo bruto. El ojo es demasiado delicado. Así que esta ilustración de Jesús no es casual. ¿Qué se requiere para sacarle a alguien algo que tenga en el ojo? Precisión, cuidado, delicadeza. Por eso, quien tiene una viga no puede ver. El que es prejuicioso, el que está bajo un espíritu de juicio, cuando quiera sacar la viga, le va a sacar el ojo. Perdón, cuando quiera sacar la paja del ojo del hermano, le terminará sacando el ojo porque la viga, el espíritu de juicio, le impide ver de qué se trata el ayudar al hermano que tiene un error, que está cometiendo un pecado. Ese es el espíritu de juicio. Y ese espíritu de juicio hace que seamos duros con los demás, pero que seamos indulgentes con nosotros. Y esto nos introduce en un estado de complacencia que hace que se perpetúe el invierno en nuestra vida. Otro aspecto que tiene que ver con la complacencia es la suficiencia. Ya se habló de esto, no me voy a extender aquí. Cuando me creo suficiente, cuando dejo de depender, mi esposa hablaba esta mañana del pobre en espíritu. Cuando dejo de considerarme un pobre en espíritu. No, eso era cuando me convertí, era pobre en espíritu. Pero ahora la tengo reclara. Y cuando nos creemos suficientes en nosotros mismos, entramos en ese estado de complacencia. En definitiva, tiene que ver con relajarnos y lo que yo llamo poner piloto automático. Amados, es alarmante ver cuánta gente en las iglesias evangélicas uno puede discernir que vive con piloto automático. Ya sé lo que tengo que hacer, sé lo que no tengo que hacer, sé las canciones que tengo que cantar, sé los versículos bíblicos que tengo que repetir, sé cómo orar, sé que tengo que asistir a las reuniones, sé que tengo que hacer esto, sé que tengo que hacer otro. Piloto automático. Y va, y todo marcha, y parece que todo está bien. Y entramos en ese sueño de la complacencia. Hay gente que está años en una congregación y todos alrededor se dan cuenta que no crece, menos la persona. Y ve que otros lo pasaron por arriba. Bueno, será lo que Dios tiene para él, para mí, Dios me tiene acá. Y caemos en ese estado, en ese sueño de la complacencia. Y por último, otro causante de esos inviernos demasiado prolongados es no comprender lo que yo llamo el tiempo latente. Diga conmigo, el tiempo latente. ¿Qué es el tiempo latente? El tiempo latente son los tiempos de espera. ¿A cuánto les gusta esperar? Los tiempos de espera. Son los tiempos de Dios en medio de los procesos. Son los tiempos de Dios en medio de los procesos. A veces escucho a jóvenes y dicen, sí, porque Dios me habló sobre esto, pero ya pasaron tres años. Y tienen 25 años y se me va la vida. Se van a pegarle un palo en la cabeza, ¿no? Lo que tenemos unos cuantos más. Y yo les digo, anda a contárselo a Moisés. Estuvo 40 años en el desierto antes de poder cumplir lo que Dios, aquello para lo que Dios lo había llamado. Así que Dios trabaja con procesos. Dios no está apurado. Nosotros estamos apurados. Y el no entender eso también hace que los inviernos se prolonguen demasiado porque no comprendemos lo que Dios está queriendo hacer. Y si lo que Dios está queriendo hacer nosotros no se lo permitimos hacer, el proceso se alarga. El proceso se estira. Ahora, entendamos esto, por favor, volviendo al origen de esta historia, del texto que leímos relacionándolo con la semilla. La vida está encerrada en la semilla. La vida está encerrada en la semilla. Y esa vida, escuche bien, por favor, esa vida que está encapsulada, encerrada en una semilla, puede estar allí por años. Está en un estado latente. El hecho de que una semilla, si nosotros tomamos allí un puñado de semilla de cualquier planta y la ponemos en un frasquito y la dejamos allí en una repisa como adorno, no significa que esas semillas perdieron la vida. Significa que están donde no tienen que estar. Pero la vida sigue ahí latente. Evidentemente, la vida sigue latente. Se han encontrado cosas, no sé, arqueológicas de cientos o miles de años. Y recuerdo de haber leído en algún lado que encontraron allí una semilla y la plantaron y floreció. Porque la vida no se va. Está allí, está latente. ¿Qué necesita esa semilla cuya vida está latente y parece que el invierno se está prolongando demasiado y el potencial que hay en esa semilla no está surgiendo, no está saliendo, está encapsulado. El que la bebe es una semilla, pero el que sabe, sabe que adentro de esa semilla hay vida. Dentro de esa semilla hay mucho fruto, pero nadie lo puede ver, nadie puede disfrutar de ese fruto, porque todavía sigue siendo una semilla. Pero basta con que la semilla se encuentre con la tierra y con los nutrientes necesarios para que esa vida que estaba allí encapsulada se manifieste y se dé a conocer. Yo quiero decirte en esta noche que hay un tiempo de invierno, hay un tiempo de cierta sequedad, pero por favor, amados, que no dure demasiado. Y el Señor me confirmaba esta palabra mientras escuchaba hoy acerca de fin de una temporada, de comienzo de una temporada. Y este texto que leímos, el invierno se ha ido, Iglesia. El invierno se ha ido. El invierno se ha ido. Yo quiero declarar en esta noche que tu invierno se está terminando y que la vida que ha estado latente allí, tal vez por mucho tiempo, sin dar fruto, se está encontrando en este tiempo con la tierra, se está encontrando con el riego, se está encontrando con los nutrientes. Y cuando esa conjunción se da, no hay manera de frenar la manifestación de la vida. No hay manera de frenar la manifestación de la vida. Es imposible. La vida se manifestará. Hay semillas del reino plantadas en nuestro interior. Hay palabras que se han plantado. ¿Quién no ha recibido palabras de parte de Dios? ¿Quién no tiene algo latiendo dentro de su corazón, esperando, esperando, esperando? Y uno dice, pero ya ha pasado demasiado tiempo. Bueno, quizás el invierno se ha prolongado demasiado, pero lo que ahora esa semilla necesita es conectarse con la tierra y es conectarse con los elementos necesarios para que el fruto comience a aparecer. No solo hay semillas dentro tuyo que están esperando para manifestarse, hay semillas que has plantado en otros que también, tal vez ha pasado demasiado tiempo, pero nunca olvides la semilla sembrada. Nunca des por perdida la semilla sembrada. Nunca creas que esa semilla sembrada hace 10, 15, 20 años ya no dará fruto porque la vida sigue estando latente. ¿Cuántas veces podríamos contar tantos testimonios de gente que a lo mejor sembramos una semilla y no pasó nada y nos rechazó esa persona, le hablamos del Señor y no pasó nada y pasaron los años y un día la encontramos. Y esa persona nos cuenta que se fue a otro lado, que estuvo lejos del contacto, pero que un día, en un momento, recordó esa palabra y esa palabra lo impulsó y luego de mucho tiempo esa persona, por una semilla sembrada, años atrás, esa persona termina teniendo un encuentro con el Señor. Lo hemos visto tantas veces. No minimices la semilla sembrada. No minimices, no des por perdida la semilla que alguien sembró en tu vida y no des por perdida la semilla que tú has sembrado en otros. La semilla que el CFA ha sembrado aquí en la Bulash. Sigue tratente, sigue trabajando. A veces, insisto, por cuestiones propias nuestras, los inviernos se prolongan demasiado. Pero déjeme decirle que jamás sabremos cuándo tendrán vida las semillas. Lo que sí sabemos es que la tendrán. no sabemos cuándo la vida se manifestará, pero sí sabemos que se manifestará. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo espero que usted esté entendiendo en el Espíritu. Por cuestión de tiempo no pude dar aplicación a cada cosa, pero yo sé que el Espíritu Santo es el que va aplicando esta palabra a cada una de nuestras vidas. Pero la palabra que quiero dejarles en esta noche es la palabra de Cantares, iglesia, y cuando hablo de iglesia hablo de cada uno de los que estamos aquí, de las distintas ciudades, de los distintos lugares, mira, mira, dice el Señor. Abre los ojos, mira, el invierno se ha ido. Yo sé que para algunos esta es una palabra muy específica. Es para todos porque nos toca a todos, pero sé que para algunos acá es demasiado específico. Mira, el invierno se ha ido y con él han cesado y se han ido las lluvias, ya brotan las flores en los campos. ¿Qué cambio de panorama? ¿Lo puedes ver en el espíritu? ¿Puedes ver los campos secos, el frío, la helada, lo desértico y de pronto el paisaje empieza a cambiar, el clima empieza a cambiar y ya se ven otras cosas, ya se comienzan a ver las flores en los campos y el tiempo de la canción ha llegado. Ya no es tiempo de lamentarte por tu invierno prolongado, es tiempo de comenzar a cantar, es tiempo de comenzar a ver lo que el Señor va a hacer en la nueva temporada. Ya se escucha en toda nuestra tierra el arrullo de las tórtolas, el canto de las aves. ¿Ve que todo se conjuga? Todo se va conjugando, hay cambios manifiestos que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con el fruto, que tienen que ver con las aves, que tienen que ver con la canción. La higuera ofrece ya sus primeros frutos y las vides, las viñas en ciernes esparcen su fragancia, se puede ver, se puede oler, ¿cuántos lo pueden ver y lo pueden oler? Esta nueva temporada que Dios está trayendo, donde el invierno está pasando, el invierno de tu vida en tu familia, con tus hijos, en lo ministerial, en todas las áreas de tu vida, ¿cuántos pueden creer esta palabra en esta noche? Diga, el invierno ha pasado, el invierno ha pasado, a nosotros en lo natural el invierno nos está viniendo, pero lo espiritual es otra cosa, el invierno ha pasado, amados, tal vez se ha prolongado demasiado el invierno, es posible, que en algunos se prolongó más de lo necesario, pero Dios es Dios de misericordia, amén, y cuando estamos dispuestos a quitar el lastre del pecado que nos asedia, del pecado de nuestra propia voluntad, del pecado de vivir para nosotros, del pecado de no permitir que el Rey reine, de dejar esos muñecos intactos en nuestro interior, pero hay un llamado de parte del Señor en esta noche y yo quiero enfatizar en eso, hay un llamado de parte del Señor que dice, levántate amiga mía, yo quiero que se ponga de pie por favor, levántate y ven, hay una acción, hay una acción, esta palabra no es para decir, uy, qué lindo, me voy ahí con un poco de optimismo, venía medio bajoneado y ahora me siento un poco mejor, no, no, esta palabra nos llama a la acción, mira, levántate, ven, acciones, acciones decididas, acciones determinadas, yo quiero decirte el invierno no durará para siempre, el invierno no durará para siempre, aún Israel en toda su incredulidad y desobediencia como expresa el escritor a los hebreos, 40 años le duró el invierno pero terminó, finalmente terminó, llegó un día en que terminó y ellos accedieron a la tierra prometida, Dios está preparado para activar toda semilla del reino plantada en nuestro corazón y Dios lo va a hacer de tantas maneras, a veces utiliza momentos como estos, estos son los momentos donde la semilla se une con la tierra y con el riego y todos los nutrientes en estos ámbitos está todo listo para que esa semilla explote en cuanto al potencial que tiene encerrado, otras veces Dios lo va a hacer en la soledad de tu casa, yo no sé dónde, no sé cuándo, pero sí yo quiero decirte que el invierno no durará para siempre, que Dios está preparado para activar en tu vida toda semilla del reino que han sido plantadas, ¿cuántos dicen amén? declaramos que las semillas tendrán vida y nada se perderá, las semillas plantadas del reino en cada uno de nosotros, en nuestras congregaciones y en nuestras vidas, en nuestros ministerios, esa semilla del reino que ha sido plantada, que ha sido sembrada, producirá el fruto necesario y nada se perderá, la vida está allí, la vida está latente, es una obra del Espíritu Santo, mire, es una obra interna del Espíritu Santo que en su tiempo se deja ver por medio de los frutos, nunca invierta el orden, no espere frutos sin la obra interna del Espíritu Santo, no habrá fruto mientras la semilla no caiga en tierra y muera, hay un solo orden, hay un solo orden, la semilla se une a la tierra, se rodea de la humedad necesaria y de los nutrientes necesarios y esa semilla primero echa raíces y luego aparecen los brotes, hay todo un proceso que todos conocemos, ¿cuántos han hecho germinación en la escuela? Los que no sabemos nada de campo por lo menos hicimos eso, eso lo sabemos y sé que acá hay muchos que saben mucho más, es el proceso natural, no le cambiemos el orden, no esperes ver la hojita sin que antes haya salido la raíz, hay un proceso que tiene que comenzar dentro de cada uno de nosotros, yo quiero orar en esta noche, declarar esta palabra de Dios como una declaración caprichosa, sino como una palabra en la que creo profundamente, profundamente, creemos que hay un momento en que el invierno queda atrás, empiece a ver los brotes, empiece a ver los brotes, empiece a oler, mira ahí están todos los sentidos en juego, empiece a probar los primeros frutos de las viñas, pómase una uvita, de esa viña que está dando sus primeros frutos, empiece a oír el cántico de las aves, ejercite esto por favor unos segundos, antes de cantar, si quiere cerrar sus ojos, deje el Espíritu Santo allí nos, abra estos sentidos espirituales, para ver, para oír, para oler, para percibir, para gustar, este cambio de temporada, tal vez la palabra de Dios ha sido específica para algunos en estos días, no solo ahora, sino en estos días, y hay cosas que circuncidar, hay cosas que dejar, hay cosas que abandonar, hay peso que hay que quitarnos para estar más livianos y ser más veloces, hay una revelación que necesitamos recibir para ver el reino y cómo funciona el reino, para ver la naturaleza del reino, la dinámica del reino, hay decisiones que tendremos que tomar, pero Dios está determinado a que el invierno pase, Dios le ha puesto límites a las estaciones, y la vida latente se manifestará, la vida latente se manifestará, yo no sé de qué forma en la multiplicidad de Dios las formas pueden ser tan diferentes, pero no hay duda de que la vida latente se manifestará, alguno dirá pero ya pasaron 20 años de mi llamado y quedó allí trunco la vida sigue en la semilla la vida sigue latente esperando, esperando, esperando el momento, esperando el tiempo, esperando, esperando, amados, el tiempo de la canción ha llegado, si lo puedes creer, lo podrás vivir, lo podrás percibir, Señor, oramos en esta noche, recibimos tu palabra, palabra de verdad, y Señor, te pedimos perdón si ha habido inviernos demasiado prolongados en nuestra vida, si el invierno duró más de lo necesario por algunas actitudes incorrectas, por desenfoques, por incredulidad o tantas razones, por autoconfianza, por autoconfianza, nos arrepentimos en esta noche y estamos dispuestos, estamos dispuestos a entrar en la nueva temporada del Espíritu, en una temporada de fruto, en una temporada de manifestación de la vida, oramos que en cada hogar representado aquí la vida se manifieste, que en el ámbito en el que nos movemos, Señor, la vida se manifieste, el fruto se manifieste, sea visible, oramos por cada semilla sembrada en otros, comienza a orar por alguien en quien ha sembrado una semilla de la palabra, la vida está latente, la vida está latente, en esa semilla que sembraste en tu esposo, la vida está latente, en esa semilla que sembraste en tu hijo, la vida está latente, en esa semilla que sembraste en tu esposa, la vida está latente, esa semilla que sembraste en tus padres, la vida está latente, la vida está latente, oramos, Señor, para que esa semilla se encuentre con la tierra, que esa semilla se encuentre con los elementos necesarios para que finalmente la vida pueda manifestarse, la vida pueda manifestarse y una vez que esa vida se manifieste, no hay manera de calcular, la dimensión de la cosecha no hay manera de calcular la dimensión del fruto que producirá esa semilla que ha estado latente por años ha estado latente por años iglesia iglesia créelo en esta noche créelo, créelo, créelo comienza a glorificar el nombre de Dios porque el invierno ha pasado ha llegado el tiempo de la canción los brotes comienzan a verse los frutos comienzan a verse la nueva temporada nos está llevando a una nueva dimensión de entendimiento de como se manifiesta como crece como se desarrolla el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios el reino de Dios que va a seguir creciendo en las naciones de la tierra, que se seguirá manifestando en las naciones de la tierra déjeme decirle lo último por favor aquellos que tenemos algunos años de creyentes hemos visto como las últimas décadas el evangelio se fue diluyendo yo recuerdo que hace 40, 50 años atrás el mensaje del señorío de Cristo estaba absolutamente instalado en la iglesia absolutamente él es señor era un mensaje que se predicaba con errores en el momento conceptuales pero se creía en esto y se predicaba esto y que había que ir ahí y predicar el evangelio a las naciones y que había que extender el evangelio que Cristo es el señor y cuando él llama yo recuerdo que estaba en el seminario y había adquirido algunos libros para leer y por eso eso que uno estaba entendiendo en la manera en que lo estaba entendiendo todavía los tengo por allí guardados y en la primera hoja puse dueño el señor Jesucristo administrador Alberto Calvino había entendido que ni ese libro era mío porque él era el señor él era el señor de todo pero pasaron los años y la iglesia fue perdiendo ese concepto amados la iglesia evangélica y hablo en términos general siempre de excepciones entró en un invierno demasiado prolongado donde todo se trataba del autosatisfacción venga y reciba venga y reciba venga y reciba ¿qué quieres? pídelo Dios te lo dará declaralo créelo confiésalo Dios te lo dará y todo estaba centrado en nosotros y entonces en vez de Cristo ser el señor el señor éramos nosotros nosotros pedíamos y él tenía que dar pero estamos en una temporada nueva mire cada vez más los apóstoles lo saben estamos escuchando en las naciones de la tierra Dios está conectando las semillas con la tierra latente gente que dice yo sabía que había otra cosa yo lo sentía en mi espíritu pero no sabía cómo pero escuché este mensaje y escuché esto conocía tal y ahora que lo escucho se activó algo que estaba allí latente iglesia el poder del reino está latente en miles y miles de personas y declaramos en esta noche que esa vida latente se manifestará cuando dicen amén latente y latente latente Gracias.